Buenos días, Moncho, lo primero que tal ha ido a la semana. No sé si hay algún problema, ¿están todos los chicos bien? Buenos días, todo bien. Como no puede ser de otro modo, o como casi siempre ocurre, mejor dicho, cuando un equipo enlaza derrotas y demás, bueno, pues un poquito de río alrededor. ¿Cómo ves a los chicos en ese sentido? ¿Están trabajando tranquilos? ¿Les llega algo de río de fuera? ¿O se centran en la tarea de cada día y piensan solo en el domingo jugar contra Gran Canaria? Bueno, habría que preguntarle a ellos cómo lo llevan, pero en lo que respecta a mi día a día con ellos les veo igual que siempre, ¿sabes? Trabajan, están concentrados, intentan hacer su labor, que luego puedan comentar o no, pues lógicamente a mí se me escapa, pero sí que es cierto que en el día a día ellos están con absoluta normalidad. Están un poco también con la filosofía de perseverar, perseverar, y que un día saldrá, a lo mejor no lo que tal, ¿no? Pero que un día saldrá. Así es, es que no queda otra. Yo creo que esa filosofía que tú has descrito, ¿dónde debe ser? Y sobre todo lo que depende de cada uno, ¿no? Yo focalizar en lo que no depende de ti es absurdo, lo que depende de ellos o de nosotros, ¿no? Que somos todos uno. Es eso, lo que tú has dicho, perseverar, trabajar, seguir, 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 intentando que al final, bueno, pues pueda dar sus frutos, ¿no? Que es de lo que se trata. ¿En qué hay que mejorar? Ya sabemos, acierto, tal, en todo un poco, con seguir. Es insistir para mejorar ese poquito más, porque tantas veces se han escapado las victorias, por ese poquitín más. Sí, hay, yo diría que un doble camino, por un lado, mejorar en eso que nos falta. Bueno, pues es a ciertos momentos puntuales, esa pérdida de balón, una defensa, un rebote que se te escapa. Pero para poder estar en esas condiciones de disputar el partido, y de estar en el partido como estamos casi siempre, hay que seguir haciendo bien todo lo que se hacía, porque si solo te centras en aquello que tienes que mejorar y te olvidas de, bueno, de lo que te hace estar en el partido, ¿no? Que a veces yo creo que, lógicamente, nuestra mente nos confunde. Es muy importante que sigamos haciendo bien muchas cosas que hacemos para poder estar en el partido y disputarlo, ¿no? Hasta el final. Pero no hay nada nuevo, porque al final todo tiene que ver con el acierto en el lanzamiento, las pérdidas de balón, que quizás sea lo que más daño nos está haciendo. Son los dos factores ofensivos y defensivos que más nos marcan. Qué gran gana que espera. ¿Se que es capaz de ganarle y cómo le gana en Madrid? ¿O al que palma el otro día la roja en el Eurocap? Sí, bueno, pierden un partido increíble, ¿no? Contra un equipo que va por delante de ellos, que está haciendo una supercampaña, porque aunque no se ha conocido, pues los jugadores sí lo son. Bueno, pues el canalla que espero, ojalá no sea el canalla del último mes, ¿no? Porque es el mejor equipo ofensivo de la liga ahora mismo, en el último tramo de liga. Son, bueno, no de largo, pero sí los mejores en el aspecto ofensivo y también han mejorado muchísimo en el aspecto defensivo. Y eso se ha traducido, bueno, pues en las victorias de las que tú hablabas. Son un equipo redondo, con muchísima pólvora en todos los puestos, desde el base hasta el 5. Yo creo que son un equipo muy equilibrado, muy bien hecho. Tienen de todo y, bueno, y eso hace que estén en la posición en la que están, claro. ¿Puntos fuertes? Pues yo diría que todo, porque tienen bases con experiencia y capacidad de anotar. Y bueno, Brusino está jugando a nivel de MVP, ya que hablamos de escoltas. Todos deberíamos hablar de Slotter también, Salvo. Ja, Pelos, Surnas, son un gran equipo que juegan muy bien, también gracias al trabajo de su entrenador. Yo creo que tienen mucho potencial y muy diferente, porque son jugadores muy complementarios en todos los puestos. Hablando del entrenador, el Jackal, concretamente se ha consolidado, siempre lo típico que se dice, el exjugador, ¿qué tal? Pero ya empieza a dejar su sello en el equipo, bueno, un poquito a que su equipo tenga su sello y su estilo propio. ¿Por dónde lo encuadraría o se definiría? No, es una persona muy inteligente, muy trabajadora, por lo que sé. Bueno, tengo el gusto de conocerlo. Y bueno, viendo sus equipos ves que hay ese trabajo y esa inteligencia detrás, porque son un equipo que aprovecha muy bien, o intenta aprovechar muy bien las debilidades del rival, enseguida saben atacar tu punto flaco, tienen un repertorio táctico muy amplio y defensivamente es un equipo muy entregado y muy generoso. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con lo que quiere su entrenador. Y realmente lo están haciendo muy bien. Moncho, yo quería preguntarte por el logrado de lo que en este caso, porque quería saber qué es lo que tiene que hacer muy bien el logrado de lo para poder ganar el entrenador. Bueno, pues tenemos que estar muy bien en el, te diría, fundamentalmente en evitar pérdidas de balón. Estar en el averasno por encima, en el partido de ida, digamos que fue el factor diferencial junto con nuestros errores en los tiros libres. Quiero recordar que habíamos fallado 10 tiros libres, 15-25, una cosa así, en un partido que se decidió por 7 puntos. Y recibimos, pues, casi 25 puntos de pérdidas de balón. Eso es fundamental, porque Gran Canaria penaliza muchísimo esto. Yo creo que por ahí pasa todo. Luego a partir de ahí vendrá el resto, ¿no? Tu capacidad de uno contra uno, ser capaces de frenar los puntos fuertes de ellos, aprovechar los nuestros y demás, pero creo que este factor, este factor será fundamental. Y después quería preguntarte, porque cada vez que he podido hablar con un jugador, siempre me recalca, bueno, está en el muy, muy guagambiente, nos llevamos todo muy bien, y cada día que hay entrenamiento, sale de entrenamiento, tenemos un poco esa visión de los jugadores, y creemos que merecimos un poquito más, pero no por los partidos, sino porque también durante la semana ha entrenado muy bien. Quiero saber un poco el feedback de staff, es un poco también esa visión de que sí, el equipo está entrenando muy bien, y quizás sí nos está faltando ese premio al trabajo que llevamos toda la semana, no solo el partido. Sí, a veces tienes que pensar, ¿sabes qué es lo que te falta para ganar? Porque al final siempre os digo lo mismo, ganar o perder son muy pocas canastas, dos, tres canastas, seis puntos, siete puntos, ocho puntos. Y para estar en posición de disputar partidos a grandes equipos, como somos capaces de estar y de competir, pues lógicamente tiene que haber un gran trabajo, y en este aspecto, estamos hablando del compromiso, profesionalidad, etc. Es que, bueno, este año, los jugadores dicen que hay un gran ambiente, lo ha habido otros años igual, porque siempre hemos tenido gente muy comprometida con la causa, y yo creo que ese trabajo se refleja, lo que pasa, que quizás, bueno, pues nos falta un poco más para ganar, porque al final es lo importante, necesitamos que esa pérdida absurda, meter ese triple que está solo, que no te metan una canasta cómoda, porque se te ha ido un balón de las manos, este tipo de cosas, que al final, sumadas, el balón cesto es un juego de detalles, pues hace que ganes o pierdas. Espero que ese trabajo, y esa perseverancia la que hablaba antes Toño, pues nos dé el premio que todos buscamos, y que ese trabajo, y ese día a día tan positivo, pues se refleje en resultados, también positivos. Las preguntas finalizamos con la defensa.